Leo lo que tengo que me envía nuestro jefe de información Mario Toledo, caen 11 por caso de Ciro, Claudia Sheinbaum anuncia 12 cateos simultáneos y 11 detenidos por atentado a Gómez Leiva. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum dio a conocer que durante la madrugada de hoy 11 personas fueron detenidas por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre pasado. A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter detalló que además se realizaron 12 cateos simultáneos como parte de las investigaciones del ataque contra el comunicador. Los registros dijo se llevaron a cabo con la ayuda del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. En su tuit reiteró que no habrá impunidad en este caso, aunque no dio más detalles al respecto. Hay que, bueno, dejar ahí y esperar más detalles acerca de este caso. Y si me permite.